Exitros 89.7 Una misma solidaridad Creamos sonidos para encontrarnos En primera fila Habitar espacios con palabras Crear oportunidades en la calma Hay más aprendizaje en los errores que en los aciertos Gladys en éxitos Con Gladys Rodríguez De 4 a 6 de la tarde Circuito Éxitos Creamos sonidos para encontrarnos En primera fila Llegaron los descuentos, ¡qué increíble! Un 20, un 30 y hasta un 40% son los descuentos ¡Increíble! ¡Osticolor, calidad, asmista! Los principales centros comerciales de la ciudad Maraveca llegó a nuestra ciudad Con internet de la más alta calidad Mucha innovación, confiabilidad Velocidades garantizadas Maraveca El mejor índice para tu empresa Maraveca Para todas tenemos La conexión ideal Síguenos, arroba Maraveca El repuesto para tu vehículo que nunca te deja MHW Exígelo en tu casa de repuestos Acompáñanos en Instagram Arroba MHW punto Automotive MHW Nunca te deja ¿Necesitas hacerte un examen de la vista? Ven a Óptica Caroni Y verás como los optometristas más calificados Te harán un riguroso chequeo visual Y te recomendarán los cristales indicados Con la montura perfecta En Óptica Caroni Queremos que veas el mundo con mejores ojos Óptica Caroni Ven y verás ¿Quieres sentirte en un rinconcito de Europa? Te espero en Arantil Un tea and coffee bar Con lo mejor de la dulcería internacional Mazapanes Tortas Galletas deliciosas Un lugar para compartir y disfrutar Arantil con riquísimos bagels Pruébalos De salmón y queso crema O tal vez de pavo y frutos rojos Y pensando en vegetarianos Bagels de tofu y tomates secos Nuestro latte matcha único en la ciudad Arantil Lobby bar del Hotel Christophe Con amplio y seguro estacionamiento Síguenos Soy Arantil Éxitos 89.7 Un lugar de encuentro Creamos sonidos para encontrarnos En primera fila Croninger Más Como Coimera Croninger Croninger Coimera Croninger Croninger ¡Gracias!